Hola que tal amigos, le damos la bienvenida a la primera edición del Show de la Pecosa Donde podrás disfrutar de todos los goles, las atajadas de la semana, el gol de la fecha y las palabras de los protagonistas Además espere la sección que hará mucho de que hablar, el enemigo de la Pecosa, que calidad ¡Gracias! 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 Mauricio Contreras marcó el golazo de la fecha. Con un excelente control dirigido, mostrando toda su clase, toda su técnica, Mauricio Contreras saca un fuerte remate que hace estéril la estirada de Mancho, del Mancho Sayago, señores. Alexis Santamaría protagonizó la atajada más espectacular de esta semana. La batería Stone Color. Estamos aquí hoy a nombre de Stone Color, la sección más esperada de todas, el enemigo de la pecosa. ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! Las cosas que se ven en la liga, ¿es Yepes? ¿Es Yepes o es Puchis? ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Qué clase la de Wilbergambín! No entendemos cómo no se sacó un tobillo ese señor. ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! Oscar, no puede salir solo, porque no para ni una buceta. ¡Qué caridad! El once no se conformaba con el empate, se fue a buscar la victoria. Pero allá va atrás a Charlie. Charlie García. ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! Charlie García tirando una espectacular plancha. Una plancha. Una plancha, pero de esas del cabello. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad de plancha, señor! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! Aunque Edwin del Castillo salió del Cúcuta, los muchachos aún se la siguen dando. ¿Qué hiciste, Bernal? ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Bautista! 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 ¡Se la diste a un fantasma! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! Este muchacho, este muchacho sí que tiene talento. Pasarla por encima del arco a medio metro, eso sí que es difícil. ¡Muelitas! ¡Muelitas por Dios! Somos un club de amigos, de amigos, Muelitas. ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad, Cáceres! ¡Qué caridad! ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para el otro lado? ¿Para el otro lado, Cáceres? ¿Qué hace? ¡Ay! ¡Se la dejo a Johngie! ¡Se vino Johngie! ¡Se vino Johngie! ¡Johngie! ¡Johngie! ¡Ay! ¡Johngie! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad! ¡Qué caridad!